Hoy nos complace anunciar que el intercambiador de Puerto Boyacá será una realidad, pues la concesionaria Ruta del Sol Sector 2 y la Agencia Nacional de Infraestructura firmaron un otro sí que le da viabilidad a este importante proyecto. El intercambiador es una obra muy esperada por los puertoboyacenses que permitirá dinamizar la economía del municipio. Mejorar la accesibilidad al casco urbano, enriquecer el paisajismo arquitectónico del municipio, contribuir con el crecimiento turístico y mejorar la seguridad vial del sector. Es como un incentivo para nosotros seguir adelante. Sería muy bueno porque ya los negocios quedaría más fuerza, llegaría mucho turista y a nosotros nos iría muy bien. Le damos gracias a la Ruta del Sol, eso es una bellecería de parte de todo el cuerpo de la Ruta del Sol. Además, la concesionaria Ruta del Sol y el consorcio constructor Consol demuestran nuevamente su compromiso con Colombia, con la entrega de 40 kilómetros de doble calzada, ubicados en los hitos 8 y 9 en Puerto Boyacá y 14 y 15 en Civitarra, Santander. Y seguimos trabajando para acercar a miles de personas al mar y contribuir con la competitividad del país a través de la construcción de 288 kilómetros de calzada nueva, la rehabilitación de 195 kilómetros de vía existente y la puesta en operación de 190 kilómetros de doble calzada que ya disfrutan los usuarios. Y esa ruta que van a abrir, esa doble calzada de esos 40 kilómetros más, nos favorece mucho porque hay economía en la gasolina y hay más desplazamiento, más rapidez de llegar a X parte, tanto de allá como de acá. Gracias a la construcción de estos 40 kilómetros de doble calzada, se destacan algunos beneficios como La reducción de 20 minutos en los tiempos de recorrido entre Puerto Boyacá y Civitarra. Por ahí unos 35 o 30 minutos duraba uno al llegar acá a Puerto Boyacá y pues ya con la ruta del sol ha mejorado porque uno ya demora menos, por ahí unos 20 minutos. Esos 40 kilómetros nos beneficia a nosotros en movilidad, porque sería mucho más rápido. La generación de más de 2.000 empleos. La capacitación de más de 2.000 personas solo en Santander, a través del programa Creer Colombia Odebrecht y de casi 15.000 personas en todo el proyecto. Finalmente, la concesionaria Ruta del Sol se complace en anunciar que en el Cesar, la Ruta del Sol Sector 2 está poniendo en operación la variante de San Martín, una obra de 3.3 kilómetros de longitud en doble calzada. La variante disminuye en 6 minutos el tiempo de recorrido al paso por el municipio, mejora la movilidad de peatones y semovientes y la seguridad vial de la comunidad y los usuarios de la vía. Con la entrega de estas obras, la concesionaria Ruta del Sol y Consol demuestran una vez más su compromiso y cumplimiento con la construcción de una de las obras viales más importantes y estratégicas de Colombia. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación.